Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones, y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para reanudar la fe, para crecer en comunión con el Eterno, y tener salud emocional. No vamos a entretenerte más, así que, ¡iniciamos! Gracias Eterno. Juan 8, gracias Eterno. Juan capítulo 8, ¡Aleluya! Juan capítulo 8, el versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer siempre la Biblia. Hermanos, mucha gente no acostumbra a leerla porque se le hace tediosa, porque no toca el espíritu de la palabra. Pero la palabra es viva. Hermano amado, yo quiero decirle algo. No es la predicación lo que a usted lo va a hacer libre. No es la predicación. Usted puede saber versículos, saber todo lo que dice la Biblia. Pero una cosa es saber y otra cosa es conocer. Son dos cosas diferentes. Así es con la palabra de Dios. Todos saben lo que dice. Todos saben, bueno algunos, saben ciertos versículos, pero no los conocen. La clave de este versículo nos va a libertar la palabra que conozcamos. No nos liberta ni tiene ningún efecto la palabra que sabemos. Usted puede sabérsela de memoria. Pero saberla no te liberta, no te da prosperidad, no te da nada. Porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Y conoceré la verdad y la verdad me hará libre, me hará libre. A mí, a mí, a mí, me hará libre. Y solo existe una verdad universalmente. Cristo es la verdad. El problema es, hermanos, que tenemos un español y traducciones de la Biblia que no nos ayudan a entender lo espiritual de la Biblia. En hebreo es diferente. El idioma hebreo es el idioma de Dios. En el cielo se habla hebreo, no se habla español, ni chino, ni ruso, ni alemán, ni italiano, ni francés. Se habla hebreo. Y yo se lo puedo probar con la Biblia, pero no se lo voy a probar hoy. Gloria al nombre de Jesús. Conocer es diferente a saber. Conocer es diferente a saber. Y a usted y a mí nos urge, hermanos, nos urge conocer y no solo saber. Porque sabemos mucha letra. Sabemos lo que la Biblia dice y ya no sabemos las predicaciones, las sabemos por montones. Pero otra cosa es conocer. Otra cosa es conocer la verdad. Otra cosa es conocer la verdad. Y necesitamos conocer la verdad, hermano. Porque si conocemos la verdad, nuestros pasos van a cambiar. Nuestras actitudes impías van a morir. Si solo sabemos, seguimos viviendo como gente que no conoce a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer significa experimentar. Experimentar a Cristo. Experimentar completamente. Tener conocimiento espiritual. No solo la letra. Aleluya. La iglesia, hermano. El Señor Jesucristo. El que yo conozco. Yo conozco. No sé de Él. Yo puedo saber que Él murió en la cruz. Yo puedo saber que Él resucitó. Yo puedo saber que Su sangre me limpia. Yo puedo saber. Pero eso no me cambia. Y yo conozco. A mi Señor. Yo tengo comunión con Él. Cada día. Cada día. Yo detesto y Él detesta la religión. La religión que lo ha deformado. La religión ha deformado. La imagen y la obra poderosa del Espíritu de Dios. Si conociéramos. Si conociéramos. A esa profundidad, hermano. No haríamos. Ni viviríamos. Ni actuaríamos. Ni siquiera pensaríamos. Como nos da la gana. Es conocer. Si yo conozco. Yo sé lo que es servirle. A veces le servimos, hermanos. Con un servicio. Con un servicio que es fuego extraño. Con un servicio que es fuego extraño. Venimos a servir cuando queramos. Dejamos el servicio cuando nos da la gana. Nos incomodamos y nos ponen a servir. Porque no conocemos. Al Señor. A Jesucristo la verdad. Sabemos de Él. Y nos emocionamos. Por eso. Fue crucificado. Qué terrible. No, no, no. Gloria al Señor. Que Él dio su vida. Para librarte de los pecaditos. Solamente. No, hermanito. Vamos un momentito. Primera Corintios. Aleluya. Permita. En este momento, hermano. Permítale al Espíritu Santo. Permítaselo usted. Permítale que Él esté sobre usted. Permítaselo. Permítaselo. Que la palabra baje de su hermosa cabecita a su espíritu. Que el saber se vuelva un conocer. Primera Corintios 2. Dice el versículo 14. Pero el hombre natural. Pero el hombre natural. El hombre que es como Adán. El hombre que tiene una mente carnal. No tiene percepción espiritual. No percibe. No percibe. Está amputado. De la percepción espiritual. Escuche bien, hermano. Porque esto es muy peligroso. Y es muy peligroso. Porque usted puede creer que es salvo sin serlo. Pero el hombre natural que no percibe. El percibir es un sentido que el conocer me da. No percibe las cosas que son del Espíritu. No puede. Está amputado de la percepción. Percepción, percepción. Es que tengo un oído para oír. Cuando Dios está hablando. Si voy a robarme algo. El Espíritu de Dios me avisa. ¿Y cuánto le roban el diezmo? Y viven felices y tranquilos. Y van a tener su consecuencia. El hombre natural no percibe. No percibe. Está amputado de ese órgano de percepción. De las cosas del Espíritu. Porque para esa mente. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Locura. ¿Y qué más? Y tampoco las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando somos así. Hermanos. Nuestra vida. Jesús no es el amo de nuestra vida. Jesús es un anexo. Sabemos. Sabemos que Él es Dios. Sabemos. Que Él murió por mis pecados. Y si usted se quedó con ese saber. Hermano no llegó a nada. Sabemos. 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 Vemos por fuera la casa presidencial. Sabemos que está ahí. Pero no conocemos. ¿Aló? No puede entender lo espiritual. Sabe. Sabe. Pero no conoce. No percibe. Aunque tenga 50 años de estar oyendo. No crece. Es la percepción. Lo que nos hace crecer. Es la percepción. Lo que me lleva a las promesas. Ay Dios. Dame, dame. Porque tú lo dijiste. Dame, dame, dame. Es mío, es mío. Es mío. Dame, 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 dame. Hermano, sacudámonos. Sacudámonos de una buena vez por todas. Si usted sirve a Dios. Dele lo mejor. Si le está dando sobras. Mejor no le den nada. Y los que no sirven al Señor en algo. Hermano, yo no sé. ¿Qué está usted pensando? Pero Dios nos salvó para que le sirviéramos. Y para que le sirvamos con éxito. No fracasando. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Está usted dejándolo penetrar en su corazón, en su mente? O le está diciendo, ay, ya, 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 esto ya yo me lo sabía. Para eso se reunía la iglesia primitiva. Para sentir el poder del Espíritu Santo en cada vez que se reunían en las casas. En las casas. Ay, pero es que yo soy tan torpe. Dice que él da inteligencia al torpe. Un día de esto le decía a una hermana. El problema para los intelectuales. Para la gente que es muy estudiada o que ha estudiado mucho. Es que todo tienen que colarlo a través de su razón. Y el problema de la gente que no ha estudiado tanto es que se le traba la mente. El Espíritu de Dios está ahí. Estoy segura, hermana. Estoy segurísima. Que está sobre usted. ¿Qué está haciendo usted en este momento? Aleluya. El hombre que piensa así, hermano querido, no percibe. Entiende, hermano. El no percibir es estar ciego. Es estar ciego. Es estar ciego. Marco 7. Gloria eterna. Dice Jesús, Yeshua. El verdadero, el único y el que está vivo. Le decía también. Bien invadidas. El mandamiento de Dios. Para guardar vuestra tradición. Y oiga el 13. El perdón. Sí, el 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Su tradición, hermano. O mi tradición. Yo me he liberado de tradiciones hace muchos años. Pero su tradición evangélica. Su tradición. Y tenga usted tres años de edad o tenga noventa. Porque no hay una Biblia para jóvenes y otra para viejitos y otra para tercera edad. Es para todos. Josías empezó a reinar Israel teniendo ocho años de edad. Invalidas por tu tradición. La tierra, el planeta, el cosmos, los hoyos negros, las galaxias, toda la cosa se sostiene, escuche bien, se sostiene por la palabra de Dios. Pero usted y yo, usted y yo, usted y yo, tenemos el poder de anularla. Oiga, oiga, que terrible. La poderosa palabra de Dios que es Cristo. La palabra que usted escucha. Tenemos el poder de anular la palabra. Por la tradición religiosa. Eso lo dice Jesús, no lo digo yo. Su tradición de servir con lo que sobra a Dios. Su tradición de estar dando limosnas en vez de ofrenda. La tradición de dar limosnas, hermano, impide la promesa que dice la palabra. Usted la detiene. Entienda, entienda. Jesús no es San Nicolás, ho, 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 ho. Usted y yo. Usted y yo, aunque usted tenga solo sexto grado de escuela o nunca haya ido a la escuela. Usted y yo tenemos el poder de anular la palabra. Usted sabe lo que es eso. Usted sabe lo que significa eso. Usted desecha lo que no quiere oír. O desecha lo que no quiere conocer. Para vivir conforme el hombre natural. Sin percepción. Se está el Señor moviendo en una forma poderosa. No sabe ni qué se mueve. No pueden ver más allá. El ámbito natural es su mundo. Separamos lo espiritual de lo natural. Y no es una separación. Nuestra tradición evangélica no nos permite ver la murmuración como asesinato. Dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero no lo veo así. Mi tradición no lo ve así. Le sirvo al Señor bajo mis condiciones. Qué triste con lo que cuenta Dios hoy en día. Qué triste. Cuando conocemos la verdad. Cuando conocemos la verdad. No la sabemos. La conocemos. La verdad a mí me va a impedir caminar fuera de la voluntad de Dios. Si yo sé que la Biblia me dice. Si antes robaba ya no robes. Yo abrazo esa verdad. Hermano y no me voy a mover. No me voy a atrever. No puedo robar. No puedo. No puedo. Hay algo interno que no me deja. Y es que la verdad me ha llenado. Cuánta gente Dios ha llamado y han enterrado los dones. Entonces se vuelven peor. Sin percepción. Hermano porque usted no podrá discernir la voz del diablo. La voz de su carne. Y menos la de Dios. Usted y yo tenemos el poder. Por nuestra tradición. De invalidar la palabra. De invalidarla. De decir no la quiero. No acepto eso. No lo recibo. Esta es mi vida y la vivo como yo quiera. Hermano y vean. Dice la palabra en Galatas. Vamos un momentito. Como no se conoce la Biblia. Se sabe. Se sabe. Pero no se conoce. Galatas 6. Aleluya. Aleluya. Galatas. El verso 6. Perdón. Verso 7. Verso 7. Ese 6 les causa pánico. A todo mundo. Le causa pánico. Aunque es una verdad. Si conociéramos la verdad del verso 6. Si la conociéramos. Trataríamos diferente a los siervos de Dios. Pero vamos al 7. Ok. Dice. Verso 7. No. Os. Engañéis. Dios. No. Puede. Ser. Burlado. Aló. 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 No. Os. Engañéis. No. Me. Engaño. Dios. No. Puede. Ser. Burlado. Pues. Todo lo que yo siembro. Voy a cegar. No te engañes hermano. No te engañes. No me engaño. Dígalo. Dígalo ahí. No me engaño. No puedo engañarme. No me puedo engañar. Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Diga. Todo lo que siembro. Todo lo que siembro. Todo lo que siembro. Voy a recoger. Siembra bondad. Recogerá bondad. Siembra generosidad. Recogerá generosidad. Siembra respeto. Recogerá respeto. Siembra pureza. Recogerá pureza. Hermano. Este versículo. No lo anula. El que dice. Que la sangre de Cristo no limpia. Porque hay cierto pecado. Y acciones repetitivas. Que la sangre no limpia. Usted tiene que crecer y madurar. Hermano. Tenemos que dejar de ser bebés. Que pensamos que podemos hacer. Lo que nos da la gana. Y que todo va a ir como que nada. Porque Él me tiene que perdonar. No es así. No es así. Y vea lo que dice Mateo 7. Aleluya. ¿Está permitiendo que el Espíritu Santo siembre esta palabra? Pues recuérdelo. Todo lo que usted siembra lo va a recoger. No. Esa es la ley para buenos y malos. Todo lo que usted siembra lo va a recoger. Hermano. Todo lo que usted siembra lo va a recoger. Y dice más abajito. Que el que siembra para la carne recoge corrupción. Le voy a decir algo. Que no es algo general. Hoy en día es tanta la promiscuidad sexual. Es tanta la promiscuidad sexual. Que los índices de cáncer de próstata en los hombres en esta época se han disparado. Y lo mismo el papiloma en el útero de las mujeres. Y cáncer de útero y de ovarios. Yo no digo que todo cáncer de útero y ovarios sea porque la persona es promiscua. Pero, hermano, lo que sembramos recogemos. Y el que siembra, de acuerdo a su carne, recoge corrupción. La pureza a nivel sexual es una protección. Pero mi tradición me dice, ese es el patín en que todo el mundo anda. Ahora es lo que debemos hacer. Así debemos de vivir. Y después no entendemos por qué esto y por qué el otro. Y dónde está Dios. Y qué pasó con Dios si se agarran con Él. Vea lo que dice Mateo 7. Vea aquí la ley de la siembra y la cosecha. Véala. Y es la palabra de Dios. Dios, no juzguéis para que no sea juzgado. Juzgue, chismé y lo mismo le va a venir y doble. Y si no le sucede a usted, le suceden a sus hijos. ¿Cómo me duele a mí ver tanto joven y tanta muchacha? No aquí, hermano. Yo recibo correos de todas partes del mundo que marcan su descendencia. Que los hijos que no han nacido. Es más, que ni siquiera el hombre o la muchacha se ha casado. Pero ya están marcando a sus hijos con la promiscuidad sexual. Qué triste. Porque son cadenas de iniquidad que se pasan de generación a generación. Si somos muy religiosos evangélicos tradicionales, su hijo será el doble. Su hijo no querrá servirle a Dios. Ni su esposa. ¿Hacia dónde está llevando usted a su novia? A su novio. Hermano, lo que se siembra se recoge. No hay quite. Y dice Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Qué tremendo. Con el juicio con el juicio que medís, serás medido. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aleluya. 24 del 6. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a los afanes. Y a los afanes. Aleluya. Lucas. Lucas, 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 Lucas. Hermanos que tienen ya mucho tiempo en el Señor. Hermanos que han servido mucho tiempo al Señor. Y hermanos que no sirven a Dios en nada. Hermano, Dios no está siendo su Señor. Su Señor es usted mismo. Y como dije hace un momento, damos un servicio condicionado. Este, ¿qué se me hizo? Lucas 2. Dice. Aleluya. Lucas 1. Lucas 1. Dice el 28. 1.28. Y estando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación era esa. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, etcétera, etcétera. Y vean el 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no, ¿qué? No conozco. María dice, no conozco. Varón, no he tenido intimidad sexual con ningún hombre. Eso fue lo que ella dijo. Esta palabra, conozco, es en griego ginosco. Y habla de una intimidad profunda. Una intimidad profunda. Entonces, si Jesús dice, conoceréis la verdad. Lo que está diciendo es, tengan una relación profunda conmigo y con la palabra. Y qué tremendo, porque dice, el ángel le dice en el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hermanos, escuche y no lo oiga con la tradición religiosa navideña católica o evangélica. El Espíritu Santo vino donde ella reoye la palabra. Concebirás y darás a luz un hijo. La palabra, el Espíritu Santo se puso sobre ella, le hizo sombra. Y la palabra llegó a su mente y de ahí bajó a su vientre y quedó embarazada. ¿Qué espera el Espíritu Santo de nosotros cada vez que nos reunimos? Que le permitamos al Espíritu Santo que la palabra que escuchemos llegue de la mente y penetre a nuestro espíritu. Y nos embaracemos de esa palabra. Es lo mismo. Una vez que María quedó embarazada, ¿qué creen ustedes que tuvo que hacer como mujer, como madre? ¿Qué hace una madre que queda embarazada? Nadie sabe. Se cuida. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo? Alimentando, comiendo y ahora le dan hierro y sulfato ferroso y calcio y yo qué sé qué cuánta cosa. ¿Para qué? Para que el bebé nazca sano. Ella tenía que comer, no lo iba a alimentar el Espíritu Santo. Y era Jesús en el vientre de una virgen. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Está sobre nosotros cuando escuchamos la palabra y dejamos que la palabra pase de la cabeza, de la tradición y llegue a nuestro vientre espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentar ese versículo. Comerlo diariamente. Hablarlo diariamente. Declararlo diariamente. Declararlo para que la palabra que es depositada en nuestro espíritu tome fuerza y no sea abortada. El hombre natural, el hombre natural, el hombre que vive como Adán, solo le llega la palabra a la mente y a las emociones. Sé, pero no conozco. El vientre queda vacío. El hombre que permite al Espíritu Santo que le dé a conocer, recibe el rema, recibe el embarazo, por decirlo así. Y entonces la palabra me va a libertar. Puedo pasar 50 años en la iglesia así. Así ya lo sé. Así yo lo sé. Sí, sí, sí lo sé. Pero seguimos teniendo pleitos en la casa, seguimos con impureza sexual, seguimos murmurando, seguimos criticando, porque solamente se sabe a nivel de la mente. No se conoce. No se conoce. ¿Usted sabe por qué ahora no se puede casi confiar en la fidelidad de nadie? Porque hay mucha gente que no tiene la fidelidad en su vientre. Aló, aló. No tienen la fidelidad revelada. Cuando una persona tiene la fidelidad revelada, hermano, no puede traicionar aunque le pongan una pistola en la cabeza. No puede. No te lo permite el Espíritu Santo. Por eso es que hay tantos amigos, hoy son amigos y mañana, ¿no? Aló. Hoy son amigos, hoy son infieles y pasa mañana, ¿no? Necesitamos crecer. Necesitamos entender que en cada predicación, en cada enseñanza, el Espíritu Santo está sobre usted. El Espíritu Santo está sobre usted y de usted depende que permita que esa palabra pase de su mente a su espíritu, a su vientre espiritual, hermano. Oye, eso es lo que Dios pretende, eso es lo que me va a llevar a tener las promesas. Si yo no conozco la verdad, si solo la sé, esa palabra no me hace efecto. Oiga, Mateo 13, porque la palabra es una semilla, la palabra tiene que pasar de la cabeza al espíritu y hay que abonarla y hay que regarla. Tiene que alimentar esa palabra para que usted vea la sanidad, para que usted vea la libertad. De lo contrario, no va a funcionar. Oiga lo que dice, cuando alguno, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no, ¿qué? No le entiende, le quedó en la cabeza nada más. Viene el malo, ¿y qué? Y la arrebata. El diablo tiene el poder que usted le dé de que le arrebate la palabra. Viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado. Este es el que es sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento grita, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Y qué más, pero no tiene raíz, sino que Dios es de corta duración. Pues cuando viene la aflicción o viene la persecución o no tiene plata o tiene un dolor, por causa de la palabra tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero los afanes ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ay, pero hay uno, aleluya, entre este montón hay uno. Más el que fue sembrado en buena tierra, oye, entiende, conoce, da fruto y produce. Esa es la evidencia del creyente que tiene revelación y que no está viviendo por vivir. Aleluya. Gálatas 5. ¿Qué es lo que hay que hacer para quedar embarazados de la palabra? Para hablarla, declararla, declararla, hablarla, decirla, repetirla, imaginarla, vivirla, 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 declararla. Eso salvó la vida de mi esposo hace muchos años atrás. Yo empecé a decir por sus llagas fue curado, por sus llagas fue curado, por sus llagas y lo hablaba y lo declaraba toda hora, lo visualizaba sano, lo veía sano. Es un ejercicio diario, diario. Hermano, no es cuando llegue el problema y cuando llegue la enfermedad que ahí va a empezar usted a hablar. No, no, no. Aleluya. Hay que hablar, declarar. Perdón, vamos a ver Marcos. Aleluya. Marcos 11. Tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene que ser nuestro amo. Adonai. Dios tiene que ser y Jesucristo tiene que dejar de ser un Dios entre un montón de diosecitos que tenemos. Dios no es un anexo en nuestras vidas, hermanos. Él tiene que ser nuestro Adonai. Él tiene que ser la razón de nuestra alabanza. Ahí está mi esposo. Nosotros nos bajamos del carro y yo agarro la puerta del carro. Señor, gracias por este carro. Señor, gracias. Estoy levando trases. Señor, gracias por el agua que nos llega a la pila. Señor, gracias porque puedo moverme. Señor, gracias porque tú eres mi fuerza. Jesús, gracias. Y no son solo palabras. Lo amamos, vivimos para Él. Aleluya. Marcos 11, 23. Marcos 11. Porque de cierto os digo que cualquiera que digere, digere con conocimiento a este monte. Quítate y échate en amar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ese es el proceso para que la palabra se arraigue, se pegue a nuestras entrañas. Entonces, usted va a dejar de hablar enfermedad, va a dejar de decir no puedo, va a dejar de decir no tengo, va a dejar de decir no me alcanza, va a dejar de decir pobrecito yo, va a dejar de decir todo eso. Porque lo que dices, lo que digas, te será hecho. Y es un boomerang, es un boomerang y se cumple, se cumple, aunque la tradición evangélica diga que no, se cumple. Esto se cumple. Hermano, esto se cumple porque es la palabra de Dios. Hable enfermedad y tendrá enfermedad. Hable no puedo, no tengo y no podrá ni tendrá. Hable morbosidad y su corazón y su mente se llenarán de morbosidad. Y recuerde, hermano, esto se cumple. Se cumple. Dios no puede ser burlado. Ya vamos a dejar de pensar que este libro son historias de escuela dominical. Este libro es la verdad. Y si la conozco, no si la sé, porque este versículo podemos saberlo. Y usted puede salir de aquí sabiéndolo, pero otra cosa es conocerlo. La palabra de Dios hablada te va a salvar. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve siempre contigo.